Hola, muy buenas. Soy José Luis de Tello Profesional. Hoy os traigo la nueva novedad, una de las nuevas novedades que ha sacado Dick Johnson en su línea de productos de cuidado para el cabello y de estilismo, que se llama Spray de Mar Brundage. Bueno, pues Dick Johnson nos ha traído este sal spray, spray de mar, spray con efecto de playa, también se suele decir, y es un spray especial para aplicarlo antes del peinado con el cabello húmedo y lo que proporciona es un efecto mate, un efecto esponjado del cabello para dar ese look desenfadado o ese look como recién salido de la playa. Está muy de moda ahora mismo este tipo de spray, ya que proporciona ese efecto final que nos gusta mucho en su mayoría y sobre todo a nosotros, nos gusta mucho porque los acabados mate prácticamente son los acabados que más se demandan ahora mismo en barbería. Entonces este spray que ha sacado Dick Johnson, como veis ha cambiado un poco el formato que están sacando ahora sus nuevos productos con un bote muy bonito, un bote con una serigrafía en relieve, no es serigrafía, es un relieve hecho en el mismo plástico de la marca por los laterales, tiene un pulverizador fino, micro difusor, de acuerdo, y este producto pues tiene tres ingredientes que proporcionan hidratación y acondicionamiento del cabello, a su vez para contrarrestar un poco, digamos, el efecto mate que pueda proveer al cabello. Entonces estos tres ingredientes son hojas de tabaco, es aceite de semilla de cannabis y cafeína. Esta bomba de tres ingredientes bastante peculiares rompen digamos lo normal que suele llevar cualquier spray de mar, pues esta gente siempre te aportan algo nuevo especial. Este producto, una especie de recomendación sobre todo, es que es un producto bastante concentrado, es un producto que necesita pocas pulsaciones en el cabello, aplicaciones para conseguir una fijación. Si necesitáis más fijación, pues aplicar un poquito más, pero nunca digamos sobrepasarse del producto en el cabello, ya quedaría una fijación demasiado fuerte. Esto que es lo que viene bien, viene bien a que un bote de 225 mililitros, pues nos da para mucho, para mucho trabajo, muchas cabezas que peinar. Así que eso es un punto también positivo de la marca Dick Johnson. La marca Dick Johnson la llevamos nosotros en exclusiva en distribución nacional y lo puedes conseguir en nuestra página web www.stelloprofesional.com buscándolo por marca o poniendo spray de mar o sal, spray de sal en el buscador de palabras para que podáis encontrar este maravilloso producto de Dick Johnson. Y la verdad que no dejan diferente a nadie. Son productos que tienen un punto totalmente diferente al resto. Aquí tenéis el spray de mar de Dick Johnson. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.